hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal del pastor will y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este canal y recuerden que para poder conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares así como también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación antes de iniciar el análisis les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de vídeos es que con ellos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace dos años y al día de hoy tiene más de 26 mil visualizaciones el segundo con más de 11 mil el tercero con más de 25 mil y su cuarto vídeo también hace dos años con más de 42 mil visualizaciones es decir tiene en promedio dos años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace ocho horas y ya tiene más de 18 mil visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 16 mil el tercero también hace un día con más de 3400 y su cuarto vídeo más reciente hace un día con más de 2400 visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en tres días ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 3.5 millones de reproducciones el segundo más popular hace cuatro meses con más de 596 mil el tercero con más de 397 mil hace 10 meses y su cuarto vídeo más popular hace tres meses con más de 339 mil visualizaciones es decir es un canal bastante popular y bastante versátil ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene en total 977 vídeos disponibles 110 mil suscriptores más de 20 millones de reproducciones en total que el canal se creó en españa que es de tipo gente y que se creó el 9 de junio del año 2020 que se encuentra en el ranking 1226 en españa y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden apreciar y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido el número de suscriptores mensuales promedio en un 40 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 3 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido el número de visualizaciones en un 28.9 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera el millón de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el cálculo para ello como pueden ver voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1026 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 513 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y también recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos para tomarlos como referencia por ejemplo el cpm de este vídeo es superior a los 4.1 dólares por cada mil visualizaciones mientras que este es superior a los 5.2 dólares por cada mil 6.73 7.56 8.95 9.21 11.15 y por si fuera poco este último vídeo tiene un cpm superior a los 12.50 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda como mínimo los 4 dólares y como máximo hasta los 12.50 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar del canal solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo promedio de 5 dólares por cada mil y nos da un total de 2.565 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando como mínimo este canal al mes por tener más de un millón de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal si tuviera el cpm más bajo serían como mínimo 256 dólares al mes y como máximo podría generar si tuviera el cpm más alto podría generar hasta 4.100 dólares al mes y como pueden ver con un cpm mínimo promedio de 5 dólares según mis cálculos este canal podría estar generando alrededor de más de 2.500 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos y amigas que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de más de 43.296 pesos mexicanos y en euros podría estar generando alrededor de más de 2.350 euros al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando al mes alrededor de más de 2.500 dólares o bien alrededor de más de 2.350 euros al mes por tener más de un millón de visualizaciones solamente en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me regalen un like que vean mi demás contenido que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación